Pulpino, de Horacio Alba El pulpo de esta historia se ve como cualquier otro. Tiene grandes ojos colorados, la piel verde y ocho brazos que mueve de acá para allá todo el tiempo. Pero Pulpino, así se llama nuestro amigo, no es un pulpo común y corriente. Aunque parezca gracioso, a él no le gusta ser pulpo. Se pasa el día diciendo que ser pulpo no es importante. Debería ser ballena, por ejemplo, o tiburón, o un divertido delfín. ¿Por qué no? Lo cierto es que un día Pulpino se fue de su casa caracol y decidió terminar con su aburrida vida de pulpo. A partir de esa mañana, sería ballena, pensó. Viajaría con ellas, comería lo que ellas comen y aprendería su idioma. Nadó rápidamente hasta llegar a las corrientes de las ballenas. Y allí se encontró con una familia que iba hacia el sur. ¿Y tú quién eres? Le preguntó la ballena más vieja. Yo soy Pulpino, la ballena. Y puso cara de ballena, pero claro, no le salió. Tú no eres como nosotras, le dijo la ballena. No puedes nadar junto a mí. Deberías volver con tus hermanos los pulpos. Yo no soy ningún pulpo. Protestó Pulpino, mientras las ballenas seguían nadando y se alejaban de su vista velozmente. Aún estaba lamentando su mala suerte cuando vio la figura de un enorme pez acercarse a él. ¡Esta es mi oportunidad! Pensó Pulpino. Hola hermano, yo soy Pulpino, el tiburón blanco. Y el enorme tiburón se detuvo de golpe. Si quieres, podemos salir juntos de cacería. Tengo enormes dientes. Dijo Pulpino. Pero claro, el tiburón era muy listo y se dio cuenta de la mentira de Pulpino. Aguantó la risa y con una boca llena de filosos dientes le dijo. ¿Pulpino el tiburón? Mmm, yo diría que eres muy raro, amigo. Ese color verde, ¿y la aleta? ¿Dónde está la aleta? Pulpino comenzó a ponerse rojo, amarillo y azul y no dejaba de temblar de miedo. Yo diría... Dijo el tiburón mientras nadaba alrededor de Pulpino. ¿Quieres haber, haber, ocho brazos, ojos grandes, un pulpo? Sí, sí. Señor, un hermoso y rico pulpo. Y abrió la boca tan grande que Pulpino creyó que lo tragaría de un solo bocado. Pero gracias a que Pulpino es pulpo y como ustedes saben, los pulpos llevan tinta encima, le tiró al enorme tiburón un buen chorro de tinta en los ojos. Y pudo escapar hasta llegar detrás de un coral. Allí se quedó largas horas. Tenía mucho miedo y también comenzaba a sentir frío, pero no se animaba a salir de su escondite. Sentía temor a que el hambriento tiburón apareciera de nuevo. Sin embargo, después de un rato, lo que vio lo llenó de alegría. Un elegante delfín nadaba haciendo piruetas muy cerca suyo. ¡Ahora sí! pensó Pulpino. ¡Hola amigo! Soy Pulpino, el delfín. Me estaba preguntando si podríamos divertirnos juntos. ¡Delfín! Pero tú no eres un delfín. Más bien, te pareces a un pulpo. ¡Oh no! dijo Pulpino. ¡Verás! E intentó hacer alguna pirueta. De esas que a los delfines les sale muy bien. Pero claro, no pudo. Peor aún, se enredó en sus propios brazos una y otra vez. El delfín no dejaba de reír y reír con una risa finita que llegaba muy lejos a lo largo y ancho del mar. Pronto comenzaron a llegar delfines y pulpos también. Y hasta se había despertado de la siesta una vieja tortuga. Cuando Pulpino se dio cuenta muchos peces también se habían acercado y lo miraban mientras él hacía sus extrañas piruetas acuáticas. Era muy gracioso verlo. Lo cierto es que Pulpino al final de ese día se sintió muy feliz. No solo había logrado hacer nuevos amigos sino que había aprendido tan bien que no se puede ser algo diferente de lo que uno es. Y le agradeció al dios Neptuno por haber nacido Pulpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.